¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Disley, a través de Sentai, y hoy les traigo un gameplay de MLG con mi amigo TLB, Emo, y también Morlock Sin, o sea, Hernán, algo que quieran comentar chicos. Nada, sin comentarios, a ver, a ver, a ver, hace mucho que no juego MLG, un saludo Emo, manda un saludo, a ver si encuentran, Pam, 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 plan, delta, mex, hace mucho que no he jugado contigo Emo, ¿qué ha pasado? Sí, güey, cuando tú te desapareces, ya nada más me tienes como un suscriptor más, ya no me hablan ni nada Eso No encuentra Ahí está, listo Está pendiente, pero Pues, mándenme todos sus Sus videillos Es que, mira, lo que pasó fue, es que Black, ¿qué ponemos? ¿Santuario Capture Flag o...? ¿Qué? Rapper, le dedo, noob Este, lo que pasó fue, hace mucho, íbamos a hacer uno, y luego Black quería un montaje, un doble Y luego, no me enviaba los clips, bueno, nada más me puso cinco, los descargué Y ya, no me enviaba más, y no sé Y ya, y se quedó Es que yo nunca te envié los míos, güey Y como quieres un montaje, no, no, no O sea, ahí enviamelos y ya Me envías un mensaje y me dices, nada, descárgate, este, este y este, y ya con eso Y si quieres, sube varios A ver, a rapear, noobsitos ¿A carajo? Me empujaron Tengo el sniper R3 Ay, no, R3 No, ese le veo noob y me mató R1, R2 R1 R2 Muerto Llega el lead R2, 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 a tiro R1, R1 Llega el lead Revenge Tire Sigue tirando su sniper Sí Su combo Su combo Buena 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 Me echó a robo una tiro en mi X, en mi X Muerto Buena Es su combo, es mi combo, mi combo Ya, tiro Muerto Ahí no su bandera, güey Su bandera, paso Su roca, su roca Su sniper, su sniper Bueno, está en el sniper y viene por combo Ya, soy nuevo neper, me pegale Jetpack R3 Buena Su combo, su combo Va por R2 Buena Su combo, su combo Buena Su bandera, güey Buena Su combo, su combo Su combo, su combo Su combo, su combo Su combo, su combo Voy por el camo Su combo, el 42 Ya la tienes, buena El 42 Lo agarraste Escucho uno, va para R3, supongo R3, R3, R3 R1 Hay, güey Hay una perra en su bandera, güey Estaba en R1 Estaba en R1 Estaba en R1 Me vio y se fue Era uno En rocas Claro, güey Hay otro en su objetivo Roca, rocas, rocas a los tíos Su objetivo Cajo Roca muerto, roca muerto Hay otro piedra, hasta atrás, hasta atrás 3 metros Ese es el ley Sus rocas Opa, objetivo Cuidado, herman Uno Tonto Hay uno, su Correza tiró Está tiró uno en su... En su objetivo, ahí uno tiró Ya, yo lo maté Una Espera, 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 espera ¿En rocas? Uy, en rocas, todos Se aparecieron en rocas No Me van a rapear aquí No Ahí vino, ahí vino su objetivo Carajo Aquí el tiro en rocas Ay, ¿qué hice? Objetivo Es un sniper, güey Yo salto en rocas Es un sniper Va uno en rocas Es un sniper No me da el tipo Es un sniper atido Buena Carajo, me asesinaron Tiene la hit Estiro en rocas Estiro en rocas Estiro en rocas No Estiro en rocas Buena Qué tontería hice Estiro Subjetivo. Buena. Subjetivo. Y uno en subjetivo, pero... Subjetivo. Agarroca, mo. Buena, mo. Uh, uh. Hay uno en su pato. En su pato. En su pato. ¿Dónde, dónde? Se va apareciendo en roca. Se va a ubicar, se va a ubicar, wey. Va uno para nuestro sniper que diga. Y uno para mi. Acá yo consigo uno. Acá yo consigo uno. Cuarto, güey. Y dos en su... Subjetivo. Una. Su combo. Subjetivo. 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 Bueno, me cargaron hasta la victoria muchachos Soy Noobie Y rápida le de un noob que se sale Que asco me da No, no, que asco Y bueno, pues eso fue todo por hoy Comenta, suscríbete, deditos arriba Gracias Gracias